Hola mis parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno mis parceros, el video de hoy como pueden ver es la galería de suscriptores del mes de marzo Esta galería prácticamente ya es la última de este mes ¿Por qué? Ya se acabó el mes, ya hoy es 31, ya culminó el mes de marzo Un poco tarde, sí lo sé, pero voy a tratar de hacerla siempre a estas fechas La próxima galería del siguiente mes va a ser el 15 y el 30 Así que mis parceros lo único que tienen que hacer es seguirme en mis redes sociales Para estar muy pendientes cuando publique la opción de que me manden sus dibujos Ya en Youtube no estaré publicando más, ya ustedes me pueden mandar Los que me tengan en Whatsapp por casualidad, me pueden mandar por Whatsapp sus dibujos O los que me tengan en Facebook, en Twitter o en Instagram, me pueden mandar Y si me quieren mandar sus dibujos por correo, acá abajo en las descripciones al correo electrónico Por donde me pueden mandar sus dibujos Y eso era lo que les quería decir, así que bueno, disfrútense la galería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!